Real de uno de los maquillajes de degradación más bonitos y que mañana me voy a hacer para ir a la mía. Este maquillaje es súper bonito para ir de degradación, aparte es elegante pero no es recargado, es bastante sencillito así que lo vamos a recrear. Como siempre empiezo por las cejas y voy a utilizar este gel de Anastasia. Con el producto aplicado a la brocha simplemente me peino la ceja. Toca en los ojos y voy a utilizar este corrector de Too Faced. Cuando difuminemos tenemos que llevar el producto tanto a esta zona del ojo como a esta zona de la nariz. De paleta voy a utilizar esta de aquí de color pop que tiene unos colores súper bonitos y súper de degradación. El primer tono que voy a aplicar es este de aquí que es súper blanquito y me lo aplico por todo el ojo. El siguiente tono va a ser este de aquí marroncito. A toquecitos lo pongo por todo el ojo y con movimientos circulares lo intento difuminar. Ahora en la esquina subimos un poquito la sombrita hacia arriba, pero muy poquito. El siguiente color es este marrón de aquí. Lo aplicamos a toques y a movimientos circulares lo difuminamos. Con una brochita sin nada de producto acabamos de difuminar el segundo y el primer color. Por último voy a aplicar esta sombra de aquí para dar al look un subtono rosita. Con movimientos circulares aplicamos esta sombrita y la ponemos por todo el ojo. Acabamos de difuminar todo el look con una brochita gordita y también con movimientos circulares. Y ahora se viene el truco para que las sombras con brillitos no se nos muevan. Con una brochita nos aplicamos pegamento para glitter. Nos la aplicamos desde el lagrimal hasta la mitad del ojo. Con el dedo nos aplicamos la sombra con brillito. El tono que me he aplicado es este de aquí de la paleta de Urban Decay que es un rosita súper claro. Voy a completar el look con un eyeliner pero esta vez en sombra. El truco aquí es aplicarse sombra negra justo encima de la línea de las pestañas. Con una brochita plana difuminar esta sombra. Consejo, la sombra no la difuminéis muy hacia arriba. Cuando ya la tengamos difuminada volvemos a aplicarnos sombra negra por encima de las pestañas. Por último con la brochita donde hemos aplicado las sombras marrones nos la ponemos un poquito por aquí encima para cortar esta zona y que quede más difuminado. Con los ojos hechos nos ponemos agua micelar en un algodón y nos limpiamos el pigmento que se nos haya caído en la piel. A mí se me ha caído bastante y por eso he dejado la piel para el último paso. Lo primero que hago es aplicarme un mist facial. Cuando la piel haya absorbido el mist me voy a aplicar este contorno de ojos. Sobre todo la zona de agujera para mí tiene que estar súper bien hidratada. Y como no me está dando tiempo, parte 2.